En La Habana quien ya lo conoce, a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un balí Todos lo conocen por Panchito, porque bailan ya, ya, ya En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana A bailar, a bailar el traducido de agua, a palante y pálante con la voz A bailar, a bailar el traducido de agua, a palante y pálante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Ya los locutores, los saben, los saben Y los periodistas, los saben, los saben Ya los ingenieros, los saben, los saben Todos los del poli, los saben, los saben Ya también los humanos, los saben, los saben Todos los rebeldes, los saben, los saben Los que están oyendo, los saben, los saben Los que me faltaron, los saben, los saben Y la santanera, no sabe, no sabe